Saludos amigos, aquí estamos de vuelta con las travesías de Arduino y Android. En este momento lo que quiero hacer es una matriz de 4 LEDs de 2x2 para poder manipularla con Android. Pero primero tengo que preparar la hardware, que es simplemente al instalar el Arduino, como ven acá, simplemente hicimos el array de LEDs de 2x2 y como ven tenemos 4 salidas de parte del Arduino en los pines del 2 al 5 que van a controlar el array. Y esta primera prueba es simplemente para probar que el array está correcto, que se pueden encender los LEDs de manera separada a través de una aplicación muy sencilla preparada para Arduino, que es simplemente setear los pines como salidas. Aquí están, ven, de 2 al 5, perdón. El método ClearLeds, que simplemente lo que hace es poner todos los LEDs apagados. Y esta pequeña prueba que está ocurriendo en el loop, que simplemente va encendiendo y apagando un LED a la vez. Y con esto puedo comprobar que el array esté de manera correcta en las posiciones que queremos. De cierta manera decir que estamos calibrándolo para saber cuál LED es cuál. Y ya con esto empezar a programar en Android una aplicación para manipularlos. y eso trasladarlo con MicroReach para mandarle los mensajes a Arduino y que ya aquí haga lo que tenga que hacer. Entonces esta es la parte 1. Ahí nos vemos. Saludos amigos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Como verán, estamos aquí 8 veces con la matriz de LEDs que habíamos configurado anteriormente. Y ya tenemos conectado el teléfono al Arduino. Como ven, aquí tenemos ya la aplicación. Vamos a traer este teléfono para acá. Ok, aquí tenemos la aplicación. Son simplemente 4 botones que van a controlar desde la aplicación esta de Android. Aquí está el cable que va a ser el teléfono y que va a ser el Arduino. Vamos a hacer que se ejecute el llamado en Arduino para que active y desactive el botón. Estamos de lado. Algo muy interesante es que la aplicación se da cuenta cuando se conecte al cliente, que en este caso va a ser el Arduino. Y bueno, aquí están los botones y vamos a hacer si puedo enfocar todo. Por ahora tengo un pequeño problema. Vamos a ver. Tenemos un pequeño problema con algunos LEDs que no están recibiendo de manera constante los comandos. Por alguna razón extraña, este LED sí está recibiendo bien los datos y se quedan sendidos como debe. Pero estos dos, estos de acá no por alguna razón. Pero bueno. Pues sí están recibiendo la señal. Como ven, abajo están los LEDs de transmisión de datos que se activan cada vez que enviamos y recibimos datos desde el Android al Arduino. Vamos a ver. Aquí como pueden ver, una de las cosas que nos permite Microreach es conectarnos a la salida del Lockcat. Entonces, como ven, el Android está pegado al Arduino directamente por lo que no vamos a poder utilizar Eclipse o el Lockcat directamente en la computadora. Sino que tenemos que usar el mismo Microreach para que nos diga qué es lo que está pasando en el Lockcat. Lo que hacemos es que abrimos una conexión hacia el Shell para abrir el Lockcat y poder imprimirlo en este monitor que trae Arduino, el líder de Arduino para monitorear los puertos seriales. Y lo que hacemos simplemente es imprimir lo que nos viene de la conexión hacia el Lockcat. Y como ven, pues imprimen muy bien lo que son los... los eventos y todas las locks que se imprimen en el Lockcat. Algo muy importante es que también veamos lo que pasa con nuestra aplicación. Aquí cada vez que presiono un botón y se ve como... aquí estoy presiendo el botón y lo que pasa en la consola es que simplemente se ven los eventos que están programados en la aplicación y además unos que pudimos imprimir los primeros que están acá en esta primera parte que dice POS un espacio value esto se imprime directamente de la aplicación en Arduino esto lo imprime en el chipset de Arduino y la segunda parte que dice LED matrix esto es lo que se programó en la aplicación para imprimir locks y aquí está el sketch de Arduino que básicamente es setear los cuatro pines de salida que ocupamos para poder manipular la... la... la matriz aquí para manejar este... aquí esto es lo que hacemos para conectarnos directamente y recibir los datos de la consola de Locked y aquí manipulamos cada vez que nos vieron datos desde Android aquí imprimimos el... aquí estamos imprimiendo básicamente el... no estamos imprimiendo sino que estamos controlando la... la matriz y... algunos eventos y más abajo está el LOP en el setup en el setup donde está el setup en el setup simplemente aseteamos los pines vamos a borrarlos o a limpiar los LEDs que simplemente es ponerlos todos apagados se inicializa el microridge que es este ADB-NIT y se establecen las dos conexiones una conexión para el puerto 467 que es el puerto que está abierto que se abre en Android y aquí abajo ven cómo se conecta hacia Locked en el loop simplemente estamos haciendo poll ejecutando el método poll de... del ADB que esto es requerido para microridge y es lo único que estamos haciendo y ahí simplemente lo que hacemos es esperar a que pasen cosas y esperar a que se ejecute el evento el ADB-Event Handler y los métodos aquí de auxiliares para encender y apagar los LEDs y bueno eso es la el primer stage de este pequeño experimento tengo que arreglar nada más ese pequeño defecto con los tres LEDs para que haga esto y bueno eso es todo por ahora chao y bueno eso es todo por ahora